El ataque se produjo la mañana del pasado jueves 22 de octubre en la avenida Mella, casi esquina Duarte, cuando Madeleine Ricard abordó un autobús para dirigirse a su lugar de trabajo. Pasaron aproximadamente dos minutos cuando esa persona por la ventana me tira ese ácido donde me está quemando la cara, no puedo ver, salgo de la guagua llorando, vuelta loca, que me está quemando la cara y los ojos. Como lo muestra este video, personas que presenciaron el acto detuvieron a la presunta agresora, intentaron lincharla y luego la entregaron a la Policía Nacional. Por la incidencia del ácido muriático, el ojo izquierdo de la joven sufrió daños importantes y se desconoce si podría recuperar la vista. Me siento mal, me siento impotente, le quiero buscar mil vueltas, el porqué. Vuelvo y te digo, no tengo problemas con nadie. Este lunes, un tribunal del Distrito Nacional impuso un mes de prisión preventiva como medida de coerción contra Elizabeth Díaz Tavares, acusada de realizar el ataque, quien al ser cuestionada habría asegurado que no tenía nada que ver con el caso, según explicó Magda Astasia, madre de la víctima. Justicia, que se investigue el caso porque mi hija vuelvo y ratifico frente a usted y frente a Dios. Mi hija no la conoce, mi hija no la conoce. Ella se está escudando de su santidad de dique cristiana. Mi sentir como Junta de Vecino es que la comunidad no apoya eso. En los últimos años, mujeres de distintas partes del país han sido agredidas con ácidos que les han desfigurado sus rostros, así como otras partes del cuerpo. Y recientemente las víctimas solicitaron al gobierno controlar la venta de esas sustancias. Ahora Madeleine, sus familiares y vecinos esperan que las autoridades realicen una investigación exhaustiva sobre el caso y a la agresora le caiga todo el peso de la ley. Elvis Castro, Noticias S.N.